Mi querido Toño, ¿por qué no revisamos, mi querido Toño, la primera parte de la mañanera del día de hoy? El presidente Andrés Manuel López Obrador, les decía, salió con la espada desenvainada y traía para todos, para dar y para repartir. El presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy, con mensajes filosos, profundos, y que harán chillar a más de un chayotero, y a más de un conservador, y a más de un fifí, y a más de un chafa. Aquí, parte de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en Palacio Nacional, y ya lo platicamos con Rafa Herrera y con Toño, sin pelos en la lengua, sin censura. Bueno, este es el informe general a destacar, que haya faltado el que llevamos ahorrados hasta ahora a precio de Pemex, no al precio de las gasolineras, llevamos ahorrados 12 mil millones de pesos. Entonces, si seguimos como vamos, sobre todo con la disminución que se está registrando en los dos últimos meses, vamos a poder ahorrarnos alrededor de 50 mil millones de pesos, por evitar el robo de combustible. Lo otro que quiero destacar es la participación del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Han estado participando alrededor de 10 mil elementos en este plan. Gracias a esa vigilancia permanente, hemos logrado estos resultados. Y, sobre todo, agradecerle mucho a la gente. La cuarta transformación la estamos haciendo entre todos. Cada quien contribuye, apoya, cada familia, de distintas formas, hasta cambiando nuestros comportamientos. Se contribuye a la cuarta transformación. Y fue muy importante contar con el apoyo de la gente en los momentos más difíciles, cuando tuvimos serios problemas de abasto. Muchos días sin abasto de combustible y la gente haciendo cola, cargando en la madrugada, muy solidaria, muy fraterna. Nos dio todo su apoyo, todo su respaldo. Y así lo tenemos que hacer hacia adelante. Este es un buen método. Lamento mucho lo de la explosión, la pérdida de vidas humanas. Es la parte triste, la parte dolorosa. Pero, en lo general, se demostró que podemos, entre todos, enfrentar los problemas, enfrentar los problemas más complejos, más difíciles. Y ese es el ánimo que tenemos. Estamos optimistas y así vamos a seguir enfrentando el gravísimo problema de la corrupción. El gravísimo problema de la corrupción, que no olvidemos, es el principal problema de México. Quisiera yo ya decir, era, o puedo decir, que ya se terminó la corrupción tolerada desde arriba. Eso sí lo puedo decir. Pero necesitamos seguir limpiando de corrupción, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Entonces, todos, poner por delante la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno. Nada de que el que no tranza, no avanza. Nada de eso. Nada de que la moral es un árbol que da moras. Nada de que problema político que se resuelve con dinero, no es problema. Digo esto porque antes supuestamente resolvían los problemas comprando, cooptando a dirigentes. Había alguna presión y a repartir maíz. Nada de estar pensando que político pobre es un pobre político. nada de eso. Se acabó rectitud, integridad, honestidad, justicia, fraternidad. Tenemos que cambiar todos y estoy muy contento porque la gente está apoyando, está respondiendo y vamos a seguir avanzando. En el tema de la inseguridad y de la violencia vamos a lograr que disminuya, así como lo hicimos en este caso. Además, estamos esperando, lo dije ayer en Veracruz, que avancen más, que penetren más los programas sociales para dejar sin bases a las bandas, quitarles a los jóvenes y hablar mucho con los jóvenes cuando se tenga por completo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que se tenga garantizado el derecho al estudio el derecho al trabajo hablar mucho del por qué no de las drogas. Que esa es una gran campaña. Y estoy seguro que vamos a avanzar. Al mismo tiempo ya vamos a tener la Guardia Nacional que nos hace falta. Esto se logró porque menciono contamos con el apoyo del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal, con 10 mil elementos que se ubicaron a lo largo de los ductos que están ahí cuidando todavía y van a continuar. Ahora vamos a que haya presencia de Guardia Nacional en todo el territorio. Y cuando esto esté funcionando vamos a disminuir la incidencia delictiva. Estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados. Ahora sí. Adelante. Ahí está la presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Les decía antes de entrarle las preguntas de los reporteros en la conferencia de prensa de hoy en la mañana, en la mañanera. Dice que le duele lo que ocurrió en Tlahuelil, Panhidalgo. Da también una actualización acerca de la tragedia ocurrida. Seguramente se acuerda con más de 100 muertos por la explosión del ducto. Pero también el panorama parece parece lucir esperanzador. Estaba buscando la palabra esperanzador. Dice el presidente que en su lucha contra el huachicoleo se han ahorrado por lo menos 12 mil millones de pesos. Un dineral. También habla de la situación de la inseguridad. Básicamente utilizando el tema del huachicoleo para pedir la paciencia de la ciudadanía del mexicano de a pie para que funcione su estrategia que incluye una campaña importante de concientización sobre el consumo de drogas contra las drogas y la actuación de la Guardia Nacional. Por cierto, así como nosotros ya ofrecimos formar parte de esta campaña contra las drogas sin cobrar un solo centavo, quiero reconocer que cada vez más compañeros de canales de YouTube de medios alternativos han dicho presente y se han expresado en ese mismo sentido. Hoy por la mañana hay que reconocer Nacho Rodríguez del Chapucero también ofreció su canal y dijo que no cobrará un solo centavo por promover esta campaña contra las drogas del gobierno mexicano y así deberían de hacerlo en Televisa, en Azteca, en Imagen y no me refiero a la utilización de los tiempos del gobierno, de los tiempos oficiales, sino que verdaderamente es una inversión de los medios de comunicación grandes. Si estamos haciendo el esfuerzo de alguna manera los medios pequeñitos en el sentido de compararnos con esos grandes emporios, de esos grandes empresas, pues que que se vea la voluntad de servirle al pueblo de México, ¿o no? Es mucho pedir para Televisa que hoy nos dice Julio Cerroa se echó a la bolsa ¿cuánto? 10 mil millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es mucho pedirle a López Dóriga que se embolsó cientos de millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto. Es mucho pedirle a los Oscar Mario Beteta, a SDP Noticias de Federico Arreola, es mucho pedirles que ya que se han embolsado tanto pinche dinero de publicidad oficial, hoy le apuesten un poco a México sin cobrar un solo centavo, sino por responsabilidad social como buenos mexicanos. Bueno, qué chingados van a saber de esas cosas. Te saludo con mucho gusto mi querido Rafa Herrera, nuestro corresponsal.